Hola, soy Efraín Porto Tapiquén, licenciado en Geografía, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Poseo una maestría en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica, cursada en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, y además poseo una maestría en estudios territoriales y de la población en la misma Universidad Autónoma de Barcelona. Tengo más de 18 años de experiencia en la aplicación de los sistemas de información geográfica en diversos campos del conocimiento, incluyendo en la ecología, en la conservación, en proyectos de ingeniería, en geomarketing, en gestión de riesgos y en ordenamiento territorial. A partir de ahora, bueno, estaré compartiendo mis conocimientos con todos ustedes y espero verlos muy pronto. Un saludo.